El 10 de diciembre se celebra a Nuestra Señora de Loreto. Esta fiesta recuerda el traslado de una parte de la Casa de la Virgen desde Nazaret hasta Loreto en Italia. Esto sucedió cuando, ante el peligro de que los musulmanes la destruyeran, un grupo de marineros llamados Ángeles por la Devoción Popular trasladaron, en varias etapas, la Casa hasta Italia y la colocaron en una región llamada Loreto porque estaba llena de laureles. El lugar pronto se convirtió en meta de peregrinos y sobre la pequeña casa donde el Verbo se encarnó en el Seno de María se construyó una enorme basílica. El arte representa el traslado con la Casa transportada por ángeles en el cielo, por lo que la Virgen de Loreto es la patrona de todos los que trabajan en la aviación. Gracias. Gracias. Gracias.